Un día cuando yo ya estaba viendo varias señales, él me lleva y me encierra en un lugar, me dice, no vas a salir de aquí hasta que me prometas que nuestra relación no va a terminar y tú siempre vas a ser mía. Entonces yo le dije, perdón, pero no. Oye, un sí, a ver, un... Claro, y me puso la mano como para... Literal, o sea, no sé si estaba... No sé si estaba, no sé si también estaba, pero yo creo que sí, porque al nivel de... Y no dejarme salir, tenerme ahí como un ministro durante horas, eso no es normal. Yo, gracias a Dios, después de horas, yo creo que por el efecto que él tenía también de... De las sustancias, recayó un poco y ahí fue donde yo me pude librar. Este, pero con este momento físico yo estaba asustadísima. Yo dije, mi vida, quiero volver a ver a este hombre. Por más de que lo ame, por más de que lo que sea, borré todo, borré cuentas de él, cambié celulares, me cambié de casa, me hice todo lo que tuve que hacer para irme de su vida.